Ocaña no está preparada, tenemos que ser muy consecuentes. Ocaña no está preparada, es una situación bastante difícil. Palabras más palabras menos, el único que puede arreglar esto se llama Jesucristo, no hay otro. Pero ya esos son manejos que deben darle las administraciones nacionales a esa situación. Por citar un caso, Ocaña no está preparada para eso. Debería estar preparada, pero no sé que haya parado en esa situación. Y la economía, eso está afectando mucho la economía del país. Pues no hacer tanto énfasis en eso, porque es que de verdad tienen a la gente ya como muy nerviosa, como muy estresada con ese tema. Y habían de cambiar otras cosas, ahora que prohibiendo que los conciertos, ahora que viene Semana Santa, ahora acontece un montón de gente, pues no van a haber procesiones ni van a haber nada. Porque cómo la gente con ese temor que tiene tan grande. La crisis de la economía está paralizado, los aviones, los barcos, los estadios. Las universidades. Afortunadamente aquí queda muy lejos en Ocaña, ¿cierto? No creo que llegue. Uno pues trata al máximo de cuidarse, pero realmente el conocimiento profundo de dónde proviene la enfermedad nadie la tiene. Entonces si uno se cuida, por ejemplo, un dolor de cabeza, una gripa, pues posiblemente puede venir por una articulación en los huesos, puede venir de otro lado. O sea, es una situación bastante difícil porque realmente no se sabe de dónde proviene la enfermedad. Vivo mi vida normal, sin tantos escrúpulos, para adelante, porque el que está arriba es el que nos cuida, nos salva de todas estas cosas. Si no está uno con él, no estamos haciendo nada. Es razonable, pero tampoco es mortal. Tenemos sencillamente cuidados básicos en la salud que uno tiene que tener, pero no creo que sea para más alarma. Gracias. 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 Gracias.